Dracarys Bienvenidos gente una vez mi canal y os vemos aquí en un vídeo de ARK y hoy os traigo el tutorial de cómo apilar por ejemplo torretas o apilar cajas fuertes o apilar en un solo stack, torretas tech y muchos más como forjones rituales, mesas químicas, fabricadores, lo que sea. Os dejaré en la descripción cómo se pone y tal, y os explicaré cómo va, porque cada comando de estos tiene alguna función, porque si lo ponéis mal, aunque sea una letra, ya sabéis que no funciona, porque son archivos del juego y ya sabéis cómo va, así que os enseñaré cómo ponerlo paso a paso y lo explicaré lo mejor posible, ya sabéis que no tengo pc para explicarlo bien, pero con imágenes también os puedo enseñar cómo hacerlo, así que adelante, ahora os enseñaré cómo ponerlo, pues bien, primero hay que señalar la pestaña de modo experto, vale, la casilla de modo experto tiene que estar activada, vale, con el con el tick ese, tiene que estar para poder ir al modo modo experto, vale, luego lo que hay que hacer es apagar el servidor, vale, detenerlo, detener el servidor para guardar lo que viene siendo lo que cambiais, porque si lo hacéis mal, tenéis que empezar de nuevo y eso ya molesta, vale, así que siempre tenerlo detenido para poder configurarlo y luego ya ir a modo experto, ya cuando estamos allí, pues hay que hacer lo siguiente, bien, os aparezca esta pantalla y tienes que ir allá arriba donde dice gameusersetting.ini, presionar y cambiar a game.ini, vale, aquí es donde tienes que poner lo que viene siendo el comando que estará en la descripción, vale, y lo que os voy a decir ahora, bien, vamos allá, pues bien chavales, aquí está lo que viene siendo el archivo, vale, como podéis ver, yo tengo ya todo puesto, vale, tengo torretas, tengo teleporters, tengo generadores, tengo un montón de cosas ahí puestas, vale, y cada cosa tiene una cosa diferente, vale, bien, el comando sería config overrider item max quantity igual paréntesis item class setting igual dos comillas primal item, por ejemplo, consumable, vale, que consumables son objetos comestibles, como puede ser leche de wyvern, la carne primera, carne, bayas y todo eso que se pueda consumir, vale, si queréis una estructura, sería estructura, y si queréis un recurso como cemento, fibra, paja, sería resource, vale, os dejaré en la descripción cómo se escribe cada cosa, vale, tanto estructura, consumable y recurso, vale, que resource, y bien sería después el objeto, vale, para baja el objeto, vale, el objeto tiene su nombre, tenéis la wikipedia, tendréis todos, hay una wikipedia que pone todos los nombres de los objetos, vale, ya son de torreta, la torreta planta, la, lo voy a enseñar también, la torreta tech, eh, la caja fuerte, el general tech, tengo un montón de cosas aquí puestas, apilonadas, la fogerictual también, tengo un montón de cosas, como podéis ver, y bien, después de poner el objeto, tenéis que poner, eh, barra baja c, dos comillas, comilla, quantity, igual, paréntesis, max item, quantity, igual, aquí la cantidad que queráis, yo tengo por ejemplo, eh, diez mil, vale, pues serán, apilonadas, diez mil, caja fuerte, por ejemplo, o de mil, torretas, vale, en un solo slot, y luego, ponéis, coma, ve, ignore, múltiple, igual, true, vale, y cerréis, con dos paréntesis, el comando, y así sería muy fácil poner, lo que viene siendo, este comando, es muy fácil de poner, solamente tenéis que cambiar, tanto, lo de primal item, vale, entre estructura, consumable, o recurso, bueno, eh, y recurso, sí, recurso, y después ya, el objeto, lo único que tenéis que cambiar, es lo único que tenéis que cambiar, depende del objeto, vale, en la wikipedia te pone lo que es, porque siempre te viene en el comando, justo en el comando, te viene, lo que es, por ejemplo, eh, consumable, rawmuton, que es la carne de cordero, consumable, eh, weaver milk, y cosas así, vale, es muy fácil de poner, gente, es muy fácil, si necesites ayuda, solamente decírmelo, y bueno, si queríos paso también, eh, lo que viene siendo, eh, eh, todos los objetos que tengo yo, vale, en un pastel, os lo pasaré, y pedímelo por Discord, vale, por Discord, es mucho mejor, que ahí, os lo puedo pasar mucho mejor, así que, gente, os dejo por aquí, este vídeo tutorial, espero que os sirva, os ayude, y, gente, si os ha gustado, dejar un buen me gusta, favorito, subí este programa, gente, y nos vemos, mañana, en otro vídeo, hasta la próxima, chau, chau, por ejemplo, y, por cierto, tenéis el Discord, en mi descripción, vale, en mi descripción, tenéis, mi Discord, y todas mis redes sociales, así que nos vemos, gente, chau. Dracarys. The dragon whispers her name in the east. Soy Daenerys, la Khaleesi Con, con, con mi dragón Conquistaré el mundo con mi dragón Con, con, con mi dragón Conquistaré el mundo con mi dragón Con mi dragón Dracares